No se la van a creer mis compas El papel clave de Trump en el desastre del debate de Biden En un giro más loco que un gato en feria, el debate del jueves resultó ser una tormenta perfecta para Joe Biden, y no precisamente por su propio mérito. Donald Trump, con su estilo de ataque sin tregua, dejó a Biden más perdido que un pulpo en un garaje, robándole protagonismo y control desde el minuto uno. Vamos a desmenuzar este espectáculo con un toque de spanglish y caló para darle sabor. Desde el principio, Trump se lanzó al ataque como perro hambriento. Con una ráfaga de invectivas, ignoró olímpicamente las preguntas de los moderadores y se dedicó a machacar a Biden. Nuestro presidente, que a veces parece más lento que el tráfico de Los Ángeles, no pudo seguirle el ritmo. Con este tipo, tenemos el mayor déficit con China, lanzó Trump en un ataque que dejó a Biden tratando de recordar de qué estaban hablando. Biden intentó hablar de política, pero se tropezó con sus palabras más veces que un borracho en un bar de karaoke. Y así continuó el espectáculo. Trump, con la agilidad verbal de un rapero en plena batalla, dejó a Biden defendiéndose con menos éxito que un perro chihuahua en un concurso de ladridos. Los ataques de Trump, aunque a menudo más desalineados que una película pirata, marcaron el tono del debate, y Biden no pudo hacer mucho para cambiarlo. Biden trató de devolver los golpes hablando de sus políticas sobre el fentanilo en la frontera, pero Trump seguía regresando al ataque con más fervor que un fan de fútbol en una final. «Creo que tiene miedo de enfrentarse a ello», dijo Trump, desviando la conversación una y otra vez. Incluso cuando Biden intentó hablar de la economía, Trump estaba ahí para desbaratarlo. «Este tipo quiere eliminar la seguridad social», dijo Biden, intentando desesperadamente recuperar el control. Pero Trump, con la rapidez de un meme viral, lo interrumpió. «Él ni siquiera sabe lo que está diciendo». La diferencia entre los dos fue clara. Biden, con sus tartamudeos y pausas incómodas, parecía estar luchando para mantenerse a flote, mientras Trump navegaba el debate con la confianza de un tiburón en un estanque de peces. Al final, lo que quedó claro es que Trump, con su estilo desenfadado y su capacidad para desviar cualquier tema hacia sus ataques, dominó un debate que Biden simplemente no pudo manejar. Un espectáculo político que, aunque un tanto caótico, fue entretenido para todos los espectadores. ¡Qué noche amigos!